Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a exponer la histología del pez que pertenece al género maracosqueno. Bueno, los integrantes somos Samantha, Karen, Sara, Israel y su servidor. Bueno, el género del maracosqueno pertenece al siglo XIX, al reino de Malia, a los reyes de los unicornios. Estos peces se encuentran generalmente encima de los capitales, llegan a medir entre 7 y 10 centímetros de longitud. La beca tiene que ser grande pero de forma obviaguda y algo muy característico de este género es que presentan una figura entre las primas en la de pronto. Su coloración tiene que ser entre pardo y gris, lo que nos llega a producir un poco de distancia. El análisis de los tipos de órganos constituye una herramienta sensible y es específica mediante la cual se puede apreciar las terapias de los vecinos. Para el juzgar, nosotros tuvimos problemas con la ley de visitación de este organismo porque no era de nada. Realizarlo de ese, pero de salir. Los organismos los utilizamos en la parte material de la playa Malandra, que se trajeron vivos aquí en el laboratorio de genética. Los que se encuentran en el laboratorio de genética fueron cerrados y reciclidos con este esclavo. Posteriormente se realizó la disección. Se dividió desde los organismos en tres partes. La parte interior, la parte medi, la parte posterior. y trasladaron al laboratorio de histología musulíquia y fueron lavados durante 24 horas. Para la preservación se realizaron alcoholes de tensa, para la desidratación se llevó como en los diferentes concentraciones de alcoholes de manera atendente de desidrativo. El aclarado fue con el uso del sol y la desidratación se introdujo el tejido para que la desidratación hasta que este vaso fuera. La inclusión, pues, este tejido se introdujo en unas caquitas después de llenarlas con parafina, hasta que se rellenó con parafina, que se rellenó con parafina y se rellenó con sol y con su café y se dejó de desanfriar. Aquí se lo limpiaron. Los fuertes se hicieron en un micro-tour, en el enroche entre 4 y 7 metros. Se realizaron 3 cortes de la penilla por muestra. Se realizaron 3 funciones. Se realizaron 3 cortes de resistencia sintética en el portaobjeto y se cubren por uno. Este es lo que vendría siendo el tegumento que encontramos en nuestro pez. Y Jendler y Largler manejan que en un tegumento podemos encontrar lo que es un quino epitelial de los micrófonos que se encuentran planos estratificados. Este es un corte de lo que vendría siendo el labio del pez. Y en este corte, nosotros pudimos encontrar lo que fue el criterio púbico, el tratificado. Aquí se muestran estas células claramente. Este es un corte de lo que vendría siendo la cara del pez. Y podemos encontrar estos pequeños bulbos. Que son bulbos como los que te producen en la lengua. Los peces los usan para diferentes cosas. Pueden ser como quimio-receptores. Pueden detectar variantes en el agua. Y también pueden detectar sabores mediante el menú. Bueno, este es un árbitro del pez. Este es un corte del hueso. Porque se puede ver aquí en el nivel de su reto. Todavía es visible desde la retocordia. La retocordia esta en toda etapa embrionaria. Tiene unos cordados menores. Se queda durante toda la vida como apoyo al cielo. Aquí no voy a hacer una tensión en el cuerpo del reto. Igual desaparecen mucho, pero que es muy importante. Este es un corte de la vertebra. Este es el hueso. Maneja entre dos libros. Que en la vertebra a un lado se encuentra la ota borsal. Y del otro lado la médula final. Nosotros encontramos en las bautas. Arriba hay unos paquetes de músculos creados eléctricos. Y de este lado tenía un tonal que tenía un elemento alargado paralelo a las laterales. Entonces, aquí nosotros yo lo manejo como que hay más laterales. Esta va a ota y luego una médula. Y siempre va a ver más de tres músculos hacia arriba. Bueno, esto es lo que vendría siendo el hígado. Y podemos encontrar lo que son espatochitos que presentan una forma irregular. Y un color tendiendo a almohada. Aquí debajo de los espatochitos podemos encontrar una capa que es del tejido cognitivo. Este es el hígado que es el hígado de la tecnología. Esta es la herramienta de la tecnología. Que está en dos partes de la tecnología. Y todo el contenido que están en esos espatochitos. En el hígado, nosotros pudimos ver primero que los procesos de construcción en el seguimiento de construcción. La construcción es especial que ha dado algunos texturas. El exterior es un hígado. Este es un corte de lo que vendría siendo el corazón del pez. Y debido a que el pez era de un tamaño considerablemente pequeño. En un objetivo de pie, se podía ver claramente todo dependiendo del corazón. En esta imagen podemos observar como viene el músculo estriado carriejo. Viene y se ramifica aquí. Se difunde. Presenta lo que son corteses de transversales. Presenta números centrales en el hígado. Y en varias partes podemos observar que tienen músculos en diferentes partes. Pueden ser transversales o longitudinales debido a que el corazón presentaba una gran capa muscular. Este es el destino que se ve en las etapas de la primera etapa. Sería, yo te digo, bien imposible. Este es el destino que se ve en la primera etapa muscular. Y en el esopago, presenta que tienen granos de estado muy creativos. En el intestino y en el estómago, cambias el intestino. Después, todos presentan la capa muscular. Y el músculo también cambia. En la boca, son muy criticionales. El tanto músculo que se utiliza, no tiene ningún área específica. En el estómago es un abdominal y circular. En el estómago, hay una capa muy gruesa de músculo liso. Y en el intestino también presenta un puliso en las direcciones. Un abdominal y circular. Y la capacidad de los estómagos están relacionadas. Este es el ovario. El ovario se puede distinguir en que etapa estás a simple vista. Se maneja el que... En esta etapa, ya esta es una etapa bastante avanzada. Debido a que es un tamaño grande, el núcleo crece con los narizos. En el ovario. Y en las etapas más avanzadas, se llenan estos sangranos de yema. Y las proteínas para los plasma. Entonces, en una etapa más temprana, el óvulo es un poco más chico. Estos no aparecen. Y el núcleo es un poco más chico. Entonces, en las primeras etapas, el núcleo puede presentar hasta 20 núcleos. Todos se unen. La última. Queda solo el núcleo. Les aparecen los núcleos. Y empiezan a aparecer estos núcleos. Estos son un plano de distancia. Esta es una etapa que lo que cubre. Es acelular. Y de los núcleos. Y de los núcleos. Es un pósil, utilizarlos. Con vista en que la posicultura. Que están en pre bibliogénesis o bibliogénesis. O la simple presencia. O la presencia de los núcleos del núcleo. Bueno, este es un cóctel de lo que vendría siendo los dientes de peces. Los diferentes autores dicen que los peces tienen dientes específicos debido a la alimentación que poseen. Estos dientes los manejan en algunos tipos como dientes parinchos que son respectivos de dientes de peces herbívoros y que se alimentan de pequeños crustáceos. Lo que podemos observar aquí es la macodentina, que es una pequeña capa que cubre lo que cubre el diente y dentro podemos ver lo que vendría siendo la pulpa. Aquí se presenta la unión ósea donde se junta el diente con la parte local y el tejido conectivo que se cubre por esto. El tejido conectivo aquí en esta imagen recubre casi el diente por completo porque el pez que nosotros utilizamos estaba en una etapa todavía juvenil. Entonces varios de los dientes todavía no se lograban desarrollar. Por ejemplo este, ya se ve que estaba un poco afuera, pero este todavía se encuentra el diente con el tejido. Bueno, estas son lo que son las branquias del peces, que se dividen en arco branquial, que vendría siendo este. Y del arco branquial vienen los filamentos branquiales. Y de los filamentos branquiales salen lo que vendría siendo las lamelas branquiales, que es donde se lleva el intercambio del peceso. Dentro de las lamelas branquiales podemos encontrar lo que son células pilares, que dan el soporte a lo que vendría siendo la lamela. Entre cada lamela podemos encontrar pequeños capilares en líneas, que son los que transportan después el oxigeno y captura a las demás partes del cuerpo. Entre cada filamento branquial podemos encontrar estos pequeños, estos con aglomeraciones de células de un puro morado, que son células mucosas. Y bueno, esto es lo que vendría siendo el hongo y según, bueno, según Tobar, que es la creencia que tenemos que escribir. Esta parte es lo que vendría siendo el epitelio pipitado, que no es un epitelio con alguna forma determinada, sino que se maneja solo un epitelio pipitado. Después vendría siendo la parte fotorreceptora, donde se encuentran botones de conos y bastones, que es la parte donde usted recibe el hongo. Saludos. Después viene la palma de la nuclear externa y la plexiforme externa. Después viene esta capa, que es un poco más gruesa que la anterior, en este organismo, que es la capa nuclear interna. Después se presenta la plexiforme interna, las células ganglionares que son estos pequeños puntitos, las fibras nerviosas de las células ganglionares, y esta que vendría siendo la membrana del distante interna. Y ya, bueno, de nuestra parte fue todo. Muchas gracias. Aplausos.